Y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pegado contigo, subirte al cielo Y cantarte al oído suave mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Y lo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte Que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son los que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Que son los que somos, el amor nos delata Ha sido tu boca, que es la que me mata Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata